En Carto Hogar tenemos un compromiso ambiental desde nuestros inicios, ya que somos conscientes de lo importante que es cuidar nuestro planeta con un manejo responsable de los desechos en nuestra planta. Nosotros como Carto Hogar desde nuestros inicios siempre hemos estado comprometidos con el medio ambiente. Por eso todo el desperdicio y merma generado en nuestro proceso productivo es reciclado, embalado y enviado a otra industria, en la cual nos retorna como bobinas de papel reciclado. Así cerramos nuestro círculo de reciclado. El cartón corrugado adicional a su importante uso en empaques de productos nos ha permitido innovar y en muchas ocasiones reutilizar parte del material para elaborar artículos de cartón, como escritorios, sillas, archivadores, consolas, basureros y más. Las empresas dedicadas a la fabricación de cajas de cartón corrugado estamos en la mejor posición para crear un cambio de enfoque hacia la sostenibilidad. Por ello nuestra producción también mantiene materia prima reciclada y de origen natural. El 100% de nuestros productos son reciclables, reutilizables y biodegradables, llevando impreso el sello de las 3 R's y permitiéndonos así cumplir con nuestra responsabilidad ambiental. Este compromiso con nuestro entorno, hoy en día ya lo deberíamos practicar todos y motivándonos a implementar prácticas efectivas que mejoren nuestro planeta. Nosotros ya lo estamos haciendo, solo faltas tú. 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje.